Iván, por favor, ocupa tu puesto. Porque no me lo creo, Carlos. Suele pasar, ¿eh? Ganar, llama a ganar. Perder, llama a perder. Bueno, Iván, enhorabuena. Muchas gracias. Porque lo has conseguido. Muchas gracias. Vamos a verlo primero, como siempre, como dar el precio justo es muy complicado. Buscamos un margen para que puedas jugar. Ahí están bailando las cifras. Pucha, claro. Cuando tú quedas, sí. ¡Un topo de un pimpón! ¡Madre mía! Agárrense, que vienen curvas. ¡Puah! Vayan preparándose, ¿eh? Esto huele a lo que huele. Huele a que se lleva el escaparate final y si no va a estar muy cerca, Paula, ya te lo digo. Bueno, atención, Iván. ¡Uah, qué nervios! Llega la descripción de este hermosísimo escaparate final. Empezamos a abrir puertas. Tras ellas, regalos que vas a hacer. Vamos, te van a hacer el hombre más feliz del mundo, Iván. La primera de ellas ya se despliega para dejar ver lo que esconde en su interior. Y es el pack completo para leer cómodamente, por ejemplo, en el salón de tu casa. Y en pareja, comenzamos por pasar las páginas de no uno, sino dos e-books. El libro electrónico más ergonómico, compacto y ligero para tus lecturas. Su pantalla táctil de 7 pulgadas tiene resolución HD. Por lo tanto, ya puedes ir diciéndole adiós a la fatiga visual, porque podrás ajustar el brillo de la pantalla a tu conveniencia. Y no hay que preocuparse por el espacio, Iván. Podrás tener en él una biblioteca de hasta 6.000 libros, puesto que cuenta con una capacidad de 8 GB. ¡A leer, se ha dicho! ¡A leer, se ha dicho! Y de la lectura a la siguiente puerta, la puerta que abrimos al invierno. Pero vamos a entrar bien abrigados con todas estas prendas. El frío no nos detendrá con estas chaquetas térmicas para hombre y mujer. Cuentan con aislamiento sintético de 100 gramos para mantener la temperatura del cuerpo en los niveles habituales, aunque afuera el frío apriete. Resisten eficazmente la lluvia y la nieve, permitiendo a su vez la salida de la humedad interior. Con ellas puestas, nadie se querrá cambiar de chaqueta, Iván. Y para que no se nos enfríe nada de cintura para abajo, estos pantalones de nieve para hombre y mujer. Tres cualidades definen esta prenda ideal para afrontar el frío y el agua. Por un lado, máxima protección térmica, rápido secado y libertad de movimientos. Sus tirantes desmontables en la cintura permiten un ajuste ideal. Se acabó, Iván, el ponerse el pantalón del pijama debajo del pantalón de calle para ir a la nieve. Para ponernos las botas disfrutando de la nieve, estas botas de montaña para él y para ella. Ergonomía científicamente estudiada para combinar un ajuste preciso con la máxima libertad de movimientos posible, con diseño específico para el pie de la mujer. Y para que aguantes el frío, estos guantes de montaña para hombre y estas manoplas para mujer. Protección total ante las inclemencias meteorológicas sin perder agarre y sensibilidad. Su exclusiva membrana Advanced Sky & Dry garantiza la impermeabilidad. ¡Felicidad para los dedos, Iván! ¡Felicidad para los dedos! Y para no llevarlo todo en las manos, por muy calientes que estas estén, estas dos mochilas de trekking, ideales para senderismo y trekking con excelente ventilación de espalda, gran cantidad de compartimentos y bolsillos, tirantes que otorgan libertad de movimientos, cinturón acolchado, correas de compresión laterales y un largo etcétera. Ah, y también incluyen funda para lluvia. Ahora sí, él y ella equipadísimos a disfrutar de la nieve, la lluvia, el viento o lo que se les ponga por delante. Querido Iván, algunos viajes son inolvidables y otros viajes son imprescindibles. El que te puedes llevar hoy es ambas cosas. ¡Un viaje a Finlandia para ver las auroras boleales! Uno de los mayores espectáculos de la naturaleza en uno de los países más bellos y desconocidos. Finlandia encierra infinidad de pequeños grandes placeres y dos personas podrán disfrutar de ellos durante cinco días. Visitarán una granja de renos, esos míticos animales casi sagrados en la historia y las leyendas escandinavas. Vivirán múltiples experiencias en la nieve, practicando esquí de fondo o desplazándose con raquetas de nieve. Conducirán modernas motos de nieve y también tradicionales trineos tirados por perros huskies. Y claro, estando en Finlandia, no podrán dejar de hacerle una visita al querido Santa Claus, al que podrán dejarle su cartita navideña. Y por supuesto, disfrutarán del mayor regalo de este viaje, el apasionante y casi mágico espectáculo de las auroras boreales. Su impredecible y colorido baile celestial varía entre el color rojizo, el morado, el azul y el verdoso. En cualquier caso, la belleza será indescriptible. Con el corazón aún encogido ante semejante espectáculo, los viajeros estarán toda la vida reviviendo el recuerdo de este fantástico viaje a la bella y desconocida Finlandia. Y detrás de esta puerta se esconde algo elegante, deportivo y muy divertido. Y no, no soy yo, porque yo estoy de este lado de la puerta, sino ¡este coche! Por fuera, no hay más que ver el carácter que le imprime el diseño de su frontal. Por dentro, hay que resaltar su corazón, el motor con tecnología híbrid que impulsa a esta máquina con una energía que aporta mayor eficiencia en el consumo de combustible. Por supuesto, también la conectividad está potenciada en este magnífico modelo. Tanto es así que coche y smartphone forman un único equipo conectados entre sí y a su vez nos conectan con nuestro mundo profesional y familiar. En definitiva, Iván, un coche bello y eficiente por dentro y por fuera. Y llegamos así a los mandos de esta maravilla de la industria automotriz. Es el final de este escaparate final. Yo te paso los mandos, Carlos. Te pregunto, ¿alguien da más? No. Nosotros siempre damos más, Iván, que lo sepas. Tenemos bote. Para el caso de que dieras con el precio justo exacto, el bote de hoy está ya en 30.000 euros. ¡Qué barbaridad! Bueno. No está fácil, ¿eh? No está fácil, pero es posible llevárselo, Iván. Pues, a ver. 22.300. 22.300. 22.300. Esta es la primera impresión de Iván. 22.300. 22.300, yo creo, Carlos. Recuerda que tienes un margen de... 3.000. 3.000. Eso quiere decir que, por lo tanto, tendrías cubierto entre 22.300 y 25.300. ¿Quieres dar una vuelta, repensarlo? Sí, ya. No. Ya, 22.300. 22.300. Te puedo preguntar cómo has hecho el cálculo, por saber, por curiosidad. Sí, más o menos. A ver, en torno a... He dicho, entre el viaje y las otras, en torno a 11.000 euros aproximadamente. Sí. 10, 11 el coche. Por ahí, más o menos. 22.300. O sea, que has hecho un totum revolutum. Sí. Bueno. Que sea lo que Dios quiera, ya está. Tengo que volver a jugar. Ya no me voy a ir. Siempre venimos a jugar. Y lo he pasado genial. Genial. Sí, sí. Y yo también, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y te enseñaba a decir el precio justo en el dialecto, ¿verdad? Eso es. Vuelve a repetirlo. Un precio justo. Ahí estamos. Bueno, sería a Ezugal. Ah, yo, fíjate. A Ezugal. Madre mía, pues nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Subo ese precio de 22.300 al escaparate final? ¿O quieres que no? Sí, Carlos. Súbelo. Voy a sacarlo ya, ¿eh? Súbelo, súbelo. Lo saco. Súbelo. Subimos. 22.300 al escaparate final. Ya han visto cómo ha hecho el cálculo. Un poco grosomodo. Pero él está contento. Y como tiene un margen de 3.000 euros, que se lo colocamos. Pues recuerden, si el precio justo fueran 22.300, se lo lleva todo, incluido el bote. 30.000, ¿eh? Y si está entre 22.300 y 25.300, no se lleva el bote, pero sí el escaparate final. Venía solo, ¿eh? Pero ha estado solo toda la tarde y la verdad, yo no le he visto que echarla de menos a nadie. ¿O sí? Sí, hombre. Desde aquí he mandado un beso a toda mi familia, a mi madre especialmente. Muy bien. O sea que, bueno, los he tenido no físicamente, pero bueno, yo sé que están... ¿A qué te dedicabas, Iván? Soy funcionario. ¿De qué cuerpo? Del verde. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿En serio? En serio. ¿Del cuerpo verde? Del cuerpo verde. Yo conocí a un funcionario del cuerpo verde que estuvo en Supervivientes y lo ganó. Sí, correcto. ¿Pero qué os dan de comer en el cuerpo verde? No sé. Me estás poniendo muy nervioso, Carlos. Me estás poniendo muy nervioso. Yo les he dicho, digo, esto me huele, esto me lleva ganando toda la tarde y encima la que sé que es del cuerpo verde, porque si fuese del cuerpo azul, bueno... A ver, que yo adoro el cuerpo azul, pero bueno, con los premios están ahí reñiditos, pero el cuerpo verde... Oye, por cierto, a ver si eso os quita la manía de hacer controles en la rotonda de mi casa. Vale, yo se lo digo a los compañeros. Si me lo llevo, yo se lo digo a los compañeros. Yo que sé si te lo llevas, pero como te lo lleves, voy a sospechar que en el cuerpo verde os entrenan especialmente para concursar en la tele. Bueno, ¿listo? Listo. Pues comprobamos. El precio justo del escaparate de hoy es... Vale, mira. Atentos. Es pena, es pena, es pena, es pena, es pena... Se va parando. Se va parando. Se va parando. ¡Se para! ¡Se para! ¡23.936! Se lleva el pedazo de escaparate, aparte de los regalos y de todo, absolutamente maravilloso.